¿Qué es el Partido Socialista? Hace seis años y medio trataron de encarcelarnos y nos encarcelaron por hacer una apuesta por la paz. Y yo quiero felicitaros a todos vosotros por haber sostenido esa apuesta por encima de todas las provocaciones. El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él.